1 Y 2 3 4 5 5 6 6 7 2 8 9 12 13 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Y eso es guiso, que es lo que es. Y esto es en guerra, así que vamos el flow. Vamos el flow. Gracias. Gracias. Y aquí estamos. Vamos, ok. Así que vamos, vamos. Yo la barro. Oh my God. No me modifiquen los tornillos perfectos. Oíste. Tan derecho. Vamos. Vamos a darle entonces. Entonces. Vamos. 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 Vamos.